Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza. Multan con 400 soles a motocarrista que fue encontrado lavando su vehículo en las aguas del río Cumbasa en Morales. A pesar de las advertencias que señalan que está prohibido lavar vehículos, muchos siguen haciéndolo. Esta tarde policía capturó a un sujeto cuando asaltaba a trabajadora de un grifo en el distrito de la banda de Chilcaio. Se trata de Alberto Guerra Sánchez, quien fue detenido en flagrante delito. Le incautaron una pistola abastecida con siete cartuchos. Este sujeto tiene requisitoria por el delito de marcaje o reglaje, paz pública y tranquilidad. Subgerente de obras de la Municipalidad Distrital de Morales, alerta, Puente Atumpampa podría colapsar. Ello luego que los muros de protección de la base se vinieran abajo tras el último aumento del caudal del río Cumbasa. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD. Es seguridad y confianza.